muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el evento que han liberado el día de ayer en la noche de el camino de la reviscencia floral vale para los que se están preguntando quién es el pajarito que está aquí bueno no os voy a dar spoiler pero es parte de la misión del día nuevo desierto donde nos mandan a investigar pues básicamente la nueva zona que agregaron ahora en la 3.6 bien qué relación va a tener esto con otro pues bueno tendrán que averiguar una historia pero de antemano tengo que decirles que aquí están las recompensas en pantalla y el evento va a empezar el día 8 y va a terminar el día 21 si no mal recuerdo el día 8 estará cayendo aproximadamente lunes o martes con lo cual pues bueno se va a liberar a las 3 de la mañana o sea con el cambio del horario del servidor ya saben la de siempre reiniciar las misiones los requisitos para participar van a ser tener rango de aventura 20 o nivel 20 que es algo sencillo de conseguir haber completado la misión del mundo aquel espléndido día si usted no sabe cuál es esa misión no se preocupe que cuando aparezca el evento automáticamente usted le va a dar clic en el evento como la hacemos de manera normal y os va a mandar a qué misión tienen que hacer ya esta es una opción que ha incrementado mi joyo hace tiempo hace como unos 456 parche donde pues básicamente te dice que es misiones tiene que hacer para poder liberar la siguiente vale bien aquí obviamente les dice que tienen que tener la misión y haber conseguido la flor bicordiana que este es básicamente la capuchita está que trae el no mocito hasta aquí si usted cuando inicia la misión no lo ve pero no quiero apoyarles porque pues bueno se me va por ahí la mano entonces qué van a hacer en este evento primero que nada van a tener al parecer tres misiones digo tres pruebas perdón tres misiones y van a hacer seis pruebas en los primeros seis días se va a desbloquear una misión cada dos días y no me recuerdo y dos pruebas cada dos días con lo cual vamos a hacer un total de aproximadamente de seis días en los cuales cada dos días se van a liberar estas pruebas con lo cual pues bueno después de seis días usted va a poder entrar rápidamente al evento con lo cual les va a quedar todavía tiempo para hacer el evento el evento sería el 8 más 6 son 14 días sería tal día 14 y posterior a eso usted pues bueno le va a quedar del 16 al 21 o sea tiene tiempo suficiente para hacer la misión como se ve la misión básicamente van a hacer tres tipos de pruebas una va a hacer donde vamos a correr vamos a hacer una práctica de tiempo con este personaje que es oro que es básicamente el que está aquí vamos a hacer una de correr otra de una especie de eliminar enemigos o ahuyentar los y por último vamos a buscar como una especie de recuerdos para formar me imagino que un paisaje como me conmemorativo pero bueno nos dejo con eso yo muestro el vídeo para que ustedes lo vean venga bien chicos ya adelanto que el vídeo realmente es súper cortito no mostraron prácticamente nada del evento porque no sé quizás se les acabó el tiempo o no lo tomaron tanto en cuenta porque precisamente como vamos a en la historia de esta zona o región prácticamente juegas mucho con solo entonces pues es fácil entender más o menos cómo funciona el evento bien os muestro en pantalla esta es la pantalla que ustedes les va a aparecer ya cuando el juego esté activado obviamente van a saber los materiales y todas las ganancias aquí podemos ver básicamente los eventos que vamos a hacer que este es el que yo les decía donde tienen que ordenar cositas vale van a tener algunos oponentes y van a tener algunas cositas con las cuales van a poder trabajar para precisamente y lograr las metas del evento vale podemos ver que sólo está atacando por ejemplo los barriles para ahuyentar a los enemigos está activando algunas cositas y pues nada eso es todo prácticamente los eventos pero les haya servido esta información desgraciadamente no hay más información vídeo así exacta pero realmente es un evento sencillo así que nada chicos pero disfruten y nos vemos hasta la próxima y